¡Ven! ¡Vaya! ¡Qué grave rato más! ¡Voy! ¡Que estoy! ¡Murriéndome de amor! ¡La soledad! ¡Yo acá! ¡No tiene solución! Las horas nunca se me pasan si no estoy con vos Por eso yo te doy toda la vida Por eso yo te doy mi corazón Por eso yo te doy lo que me pides Por eso yo te doy todo mi amor ¡Murriéndome! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!